Tu cuerpo, May, me levanta, tu cuerpo me vuelve loco Ayer no te hicieron, la sacaron del parque, tu pa' y tu pa' y se guiñaron Te hicieron más perfecta que una guitarra, más culpa Y traigo el piso y el freno, esta noche te invito a salir Para poder probar tu cuerpo Si tú te zapa y yo me zapo y si te luce yo me loco Si tú me besas yo te beso, si tú te pegas yo te bailo Así empezamos en la boca y la cual siempre me escucha esto La llevo a la disco y le vuelce, la llevo en mi carro y le vuelce La cojo en el dos y le vuelce, donde quiera que la coja le vuelce Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Mírala como va bailando por encima del suelo Sus caderas son un cañón y al cielo y me encanta cuando te vuelvo Mírala como va bailando por encima del suelo Y sus caderas son un cañón y al cielo y me encanta cuando te vuelvo Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo me vuelve loco Mamita dime que lo hago ahora, si yo quisiera hacerte mi señora Si el aire que respiro te adora, mi corazón me la creciente por hora Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Bandida tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Bandida tu cuerpo me arrebata, me vuelve loco Bandida tu cuerpo me arrebata, me vuelve loco La llevo a mi me mata nena, tu cuerpo 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 a mi 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 Vuelve a dos